Vamos a cambiar completamente de tema porque una autoridad judicial especializada en violencia admitió el caso, la acusación en contra de un docente acusado de abuso sexual y también acusado de violencia psicológica en perjuicio de una niña de 10 años de un colegio capitalino. Veamos los detalles. A puerta cerrada compareció este martes ante Jaro Leal Elías, juez cuarto de distrito penal especializado en violencia, Henry Callis, contra quien el Ministerio Público presentó acusación por el presunto delito de abuso sexual y violencia psicológica. En perjuicio de una niña de 10 años, quien cursa quinto año de primaria en el colegio Aldeas SOS. Activamente el Ministerio Público presentó un documento, de ello consideró la autoridad de esta autoridad judicial que existen elementos suficientes para remitir a juicio a la acusada. Así se ordenó y está programado el juicio para el día martes 9 de agosto del corriente año. En cuanto a la otra finalidad, como es la revisión de medida cautelar en audiencia preliminar, que se realizó el 19 de julio de este año, esta autoridad decretó medida cautelar de prisión preventiva y en esta audiencia el día de hoy se mantiene esa medida cautelar. Por considerar, tal como se ha establecido también desde la audiencia preliminar, que se cumple con todos los presupuestos que señala el artículo 173 del Código Procesal Penal. El acusado enviaba mensajes a la niña vía telefónica y posteriormente mandó decenas de imágenes pornográficas a través de Facebook a un perfil creado por el padre de la menor. Esas evidencias son parte del expediente. Miscalía lo ha calificado provisionalmente como acoso sexual en concurso real con violencia psicológica. ¿Cuál es la pena para este tipo de delito? ¿La pena mínima máxima? De conformidad a lo que, bueno, se establece de tres a cinco años en el caso del acoso sexual, en la violencia por el tipo de daño va aproximadamente, pues, de ocho meses a un año y cuatro meses. Durante más de una hora este medio de comunicación esperó en el exterior de la sala para conocer el desarrollo de la audiencia. Sandra Dinarte, subdirectora de la unidad de género del Ministerio Público, prometió conceder entrevista y posteriormente dijo que no atendería medios de comunicación. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, les informó Mario Medrano.